ningún problema. Mientras estemos en este micrófono, hay suficiente material que informar a los oaxaqueños y hay algo que es fundamental. Mire, cuando se abren espacios, cuando se consigue que la ciudadanía sume esfuerzos y talento con la capacidad organizativa del gobierno, muchas cosas se pueden lograr. Y uno de estos ejemplos es la Feria del Mezcal. ¿Por qué se lo cuento en estos términos? Porque a propósito de esta celebración, se van a instalar seis pabellones con más de 300 expositores con productos de las ocho regiones del Estado. Y además, además de estos stands, se va a dar cita también eventos y programas artísticos y culturales. Por eso aprecio que Íñigo Aragón García, subsecretario de Economía, nos tome la comunicación. Íñigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aprecio que me tomes esta comunicación. Cuéntanos, ¿cuándo inicia la Feria del Mezcal y hasta cuándo va a estar instalada? Pues estamos listos para el cuarto de siglo de la Feria del Mezcal. Empezará el día 20, es del 20 al 30 de julio, de 11 de la mañana a 10 de la noche. Y en esta feria, como bien decías, vamos a tener más de 90 mezcaleros, tendremos productores de quesillo, productores de café, agronegocios, tendremos 200 artesanos, tendremos comida, tendremos cerveza artesanal. Entonces, es una feria muy nutrida. Además de eso, tendremos en las mañanas de 11 a 2 de la tarde, tendremos diferentes conferencias, porque todos los expositores son medianos y pequeños empresarios, el 98% de nuestras empresas en Oaxaca. Y ahí tendremos diferentes conferencias referentes a la empresa, a la denominación de origen, el medio ambiente. De tal forma que la Feria del Mezcal es una feria donde se puede aprender, se puede venir a conocer de la cultura del mezcal y también a divertirse, porque tendremos más de 25 presentaciones artísticas para que la gente venga, baile y se divierta mucho. Es un hub muy completo, entiendo, porque además de existir esta muestra a través de los expositores, a través de los maestros mezcaleros y sus marcas, también habrá mesas de negocios y acercamientos para que ellos puedan introducir este producto maravilloso en todos los mercados, entiendo bien. Así es, la Feria del Mezcal hace la Secretaría de Desarrollo Económico, entonces nuestra intención es que se puedan hacer negocios a largo plazo, entonces más allá de lo que se vende en la feria, nosotros desde enero organizamos la visita de compradores nacionales e internacionales, así que todas las personas que participen o no de la feria pueden estar en estas mesas de negocios, tenemos más de 128, entonces si tú tienes un producto de agronegocios, de café, cualquier tipo de producto te puedes acercar y nosotros traeremos compradores. Igual también, si estás buscando un proveedor de café, agronegocios, artesanías, te puedes acercar y en esas mesas de negocios se pueden hacer los contratos y también se pueden hacer cotizaciones, de tal forma que haya una relación comercial a largo plazo. Nosotros acompañamos a todos en las mesas, tanto compradores como vendedores, para que sea una zona segura para ambas partes. Se establece entonces un vínculo de colaboración entre vendedores y compradores, pero también como bien señalas, existe la factibilidad de que puedan aprender cómo manejar la empresa, cómo conseguir la marca o cómo darle seguimiento al funcionamiento de sus emprendimientos. Sí, yo los invito a que sigan en nuestras redes sociales, en las redes de desarrollo económico Oaxaca, ahí pueden ver todo el ciclo de conferencias, la verdad es que viene gente de muy alto nivel que te va a enseñar desde cómo usar las redes sociales para vender en mi negocio, cómo tomar fotos de mis productos, hacer un plan de negocios, etcétera. La verdad es que cómo tener un buen speech de venta, entonces la verdad es que va a haber mucho valor en la feria para que sea un lugar de negocios, cultura, diversión. Es que siempre, siempre o al menos en antaño, se apostaba más a la teatralidad, al espectáculo, a la convivencia inmediata, pero no se profundizaba en estos esquemas. Y ahora es importante destacar que además del programa de eventos sociales y culturales, habrá también la oportunidad de expandir el mercado y hacerlo llegar a los productores, y eso es lo positivo. Sí, la verdad es que también para que tenga un impacto a mayor tiempo la feria, ¿no? La verdad es que es una fiesta que se ha ganado el corazón de Oaxaca, es una fiesta popular y lo seguirá haciendo, pero bueno, queremos aprovechar todo el día para que también se pueda aprender y se puedan hacer negocios, que al final es la idea, ¿no? Que se desarrolle mejor para nuestros productores. Entiendo que esta feria va a ser del 20 al 30 de julio. Coméntanos en qué horarios estarán aperturadas las puertas del Centro Cultural y de Convenciones en el rumbo de Santa Lucía y del Camino. Es de 11 de la mañana a 10 de la noche. Empezamos este sábado 20 y si me permites, también me gustaría invitar a tu auditorio, vamos a tener el día 19 en Reyes Setla, eso es el viernes. Este año va a haber en la feria del quesillo en la feria del mezcal, porque cada año tendremos un producto invitado. En el marco de eso, el día 19 se intentará romper el récord Guinness del quesillo más pesado en la comunidad de Reyes Setla. Eso será el viernes 19 y están todos invitados a vivir este evento, a degustar del quesillo que van a hacer más de 100 familias productoras de la región. ¿Cómo se va a configurar este quesillo gigante? ¿Va a ser una sola bola? ¿Van a ser varias? ¿Cómo se tiene pensado hacer este enredo de quesillo que además es delicioso? Ya me lo imagino. Tiene que ser una sola bola gigante. Tenemos que superar el récord actual que es de 550 kilos. Estamos empujando por hacerlo de una tonelada y estarán todas las familias de la comunidad trabajando en conjunto, en equipo, para hacer este quesillo que será el más pesado del mundo. Que quede claro, como dicen los políticos, y que se oiga lejos. Aquí y en el mundo no es queso Oaxaca, es quesillo. Es quesillo, exacto. Y la idea es promocionarlo y que la gente lo conozca a través de esas estrategias. Y va a ser el diecinueve de julio. ¿A qué horas y en dónde exactamente? Está programado a las cuatro y media en el municipio de Reyes, etc., ahí en la esplanada municipal. Entonces, para caerle con hambre también, porque supongo que esa bola de quesillo va a necesitar de buenos dientes. Necesitamos de muchas manos para comérnoslo todo. Perfecto. Cuéntanos, además de este evento, ¿qué otras cosas más se pueden ver en esta Feria del Mezcal? Porque veo que es una programación muy nutrida. Sí, bueno, en la Feria del Mezcal, además de eso, vamos a tener el Día del Maguillero. También es un evento muy bonito que invito a todos que vengan. Es el 25, donde los diferentes productores compiten por tener la piña más pesada de maguey. Es un evento muy padre, porque además lo giman ahí durante el evento y es algo muy bonito de ver y que no es tan común. Excelente. Pues, Íñigo, te aprecio mucho que me hayas dedicado estos minutos para contarle al Auditorio de Estado Actual estos dos grandes eventos. La Feria del Mezcal, por una parte, con este doble enfoque, no solo social, cultural y de sabores, sino también un tema de agronegocios, un tema de expandir el mercado y de conseguir con ello que haya mayor interés en la bebida espirituosa oaxaqueña. Y, por otra parte, el tema del quesillo para, a través de estas estrategias, poder conseguir posicionar a este producto oaxaqueño. Muchas gracias. Y, pues, los invitamos a todos el 20 a las 10 de la mañana en nuestra inauguración. Gracias. Es la voz de Íñigo Aragón García, subsecretario de Economía, con estos dos magníficos eventos. La Feria del Mezcal, por una parte, y la Feria del Quesillo, el 19 a las 4, en el municipio de Reyes Etla, en donde se intentará batir el récord y construir o lograr configurar el quesillo, la bola de quesillo más grande del mundo. 12 con 22. Hacemos pausa. Volvemos enseguida. ¡Gracias!